En verdad me da mucha pena esto y yo sé que Chile puede, siempre hemos podido y Chile cada vez que nos unimos somos demasiado fuertes. Entonces demostremos eso y seamos capaces de seguir cumpliendo las metas que necesitamos. Y Claudia Conserva puede. Es devastador porque en el fondo uno cuando niño está acostumbrado a siempre ver, oh llegamos a la meta, no, si llegamos y siempre se llegan. Entonces que este año no se cumpla la meta, es muy devastador. Entonces por favor aportar de una gran manera, aunque sea mil pesos siempre aporta. Ahí está Renato Valdía, ¿verdad Claudia? Tu hijo. Don Francisco, a mí me pasa algo que quisiera tener las palabras precisas para poder transmitirlo a través de las pantallas. Cuando uno ve la teletón y uno está del otro lado de la casa viendo la tele, uno lo ve como algo ajeno que a uno no le va a pasar. Yo viví una enfermedad, yo tuve cáncer, estuve un año viviendo un momento muy duro y créanme que nunca me imaginé que me podía tocar a mí. Desde ese día estoy consciente de que todo nos puede pasar a todos, nadie está libre de necesitar a la teletón. Por lo tanto mis llamados para que todos seamos un poquito empáticos y nos pongamos en el lugar y no nos creamos invencibles. A ti que estás en la casa te puede pasar, a ti, a tu hijo, a algún pariente. Así es que esta es una obra de todos, yo los invito a que colaboremos. Y Yaray también vino con su hija Julieta. Sí, qué importante es transparentar lo que se está viviendo en este teatro, don Francis, una preocupación que es genuina, que es real. Queríamos conectar a las nuevas generaciones justamente para que sean ellas las que llamen a sus padres a donar en el banco. Pero bueno, vamos a tener que ocupar ese tiempo en empujar, en recordarle a la gente una y otra vez que hay que donar ahora. Porque estamos muy, pero muy lejos de la meta, ¿verdad mi amor? Sí, motivarse harto para apartar un poquito por lo menos. Bueno, mira, nos quedan solamente seis o siete horas, no sé exactamente, llevamos menos de la mitad. Aunque tenemos nuevo cómputo, ¡vamos chilenos, vamos! ¡Vamos!